Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en... Para empezar por aquí abajo, ¿vale? Porque he tenido que bajar para que veáis todo esto de aquí arriba, pero bueno Estamos en Rainbow Six Age Amigos, en la temporada número 3 como justamente veis Allí arriba del todo De hecho, vamos a hacer aquí una cosita Así, se baja tranquilamente Amigos Tendremos nuevos tutoriales jugables Joder, mucho más, mucho mejores, la verdad Como veis, nos irán dando por aquí guías Bueno, nos irán dando, obviamente está hecho para los jugadores Nuevos, ¿vale? Para que aprendan A cómo jugar Rainbow Six Age Porque actualmente los tutoriales que hay O sí, sí, vamos a decirlo así, los tutoriales que hay Porque realmente lo que hay ahora No son tutoriales, haz estas misiones Literal, ¿eh? No te explican nada Pero bueno, actualmente los tutoriales que hay son una castaña Llamada así, y por eso la temporada número 3 Van a meter mejores tutoriales para aquellos que acaben De empezar a jugar, yo, a ver, personalmente Lo que he visto aquí me ha parecido bastante chulo Y además eso de que te vayan mostrando incluso algo de historia Te vayan diciendo, oye, esta persona que sale aquí Es mira, esta persona como tal Dentro del equipo de Rainbow es importante Oye, E0 es una persona también importante ¿Vale? O sea, eso está bastante guay Que te vayan anunciando ese tipo de cositas está bastante guay Como por ejemplo, aquí te dicen Y se pega a esta posición Y acércate en silencio Y pega con el cuchillo ¿Para qué? En este caso te enseña Cómo pegar golpes cuerpo a cuerpo Y que sepas que esto mata de una ¿Vale? O sea, no sé, me parece bastante guay Personalmente Me gustaría, obviamente, que en su momento O que en su día Con todo esto de la historia de Remus y Sitch Que están metiendo la historia de Sitch y tal Me gustaría que en su momento Tuviéramos misiones cooperativas Para aprender cosas acerca de la historia ¿Vale? Misiones cooperativas Como por ejemplo En las fichas de los operadores Salen muchas veces Que tenemos Bueno, que han hecho una mision en no sé dónde Y que allí se conocieron con no sé qué Me gustaría que esas misiones como tal Fueran las que jugáramos en estos tutoriales En estas misiones cooperativas ¿Vale? Que jugáramos contra obviamente Los personajes que fuéramos ¿Vale? Esto sí que seríamos jugadores reales Contra las máquinas ¿Vale? Que en este caso Traeré también en el Bueno, en otro vídeo seguramente mañana De la IA o los bots Que están metiendo en Remus y Sitch Son mucho mejores Son mucho más realistas Pero bueno, obviamente me gustaría todo eso Para explicar pues muchos contextos Como por ejemplo ¿Qué pasó en la misión de Zermatt y Aruni? ¿Por qué Aruni perdió su brazo Y su pierna Y Zermatt por ejemplo Tiene totalmente Tiene todos los brazos quemados Tiene muchas cicatrices Pues me gustaría que esa misión como tal Se pudiera jugar ¿Vale? Para así poner un poco de contexto a todo Me gustaría Pero bueno, eso ya son cosas Que no tienen que ver con esto Ya que bueno Esto como estoy viendo es un pequeño tutorial Que te va enseñando cositas Solamente tenemos estas imágenes No he podido sacar más Porque no enseñaron muchas más Además como estoy viendo justamente Arriba en todo Es un gameplay pre-alpha ¿Vale? Además está trabajándose en todo esto Así que bueno Te enseñan Como estáis viendo por aquí Tanto a andar ¿Vale? Que es algo normal como tal Tanto a caminar Mucha gente directamente no sabe caminar El tema de caminar No sé Yo no entiendo que dificultad tiene Pero Me pregunta Caramelo ¿Cómo lo haces para caminar? En este caso en PC Es en alt Y en consola Es con el joystick Dale más despacito O sea Es que a ver Tampoco tienes que tener Unas neuronas Que te digas Mamá Mira todas las que tienes No, no, no No hace falta Pero bueno No sé Camina más lentito Coño Pues dale un poco más lento Pero bueno Hasta eso te enseñan La verdad Y también cómo atacar Cuerpo a cuerpo Y además con nuevos escenarios Y esa cosita Que eso la verdad Que me mola bastante Aunque no puedes hacer mucho más En el escenario Como veis Bueno No pasa nada Pero está bastante guay Amigos Sin más Vídeo cortito ¿Qué os parecería O qué os parece la idea Que se viene como tal La tercera temporada A mí Como ya he comentado Me parece bastante guapa Y por supuesto En fin Ojalá me tiranme Esas misiones cooperativas Que tanto queremos Muchos de nosotros Sin más Que os haya gustado Un placer No volver al siguiente vídeo Con más y mejor Y por supuesto Like arriba Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo